En general así, una vez más, la hola, con real bienvenida a los escenarios de mi vida. Ya llegó. Ya llegó. Ya está aquí. Ya está aquí. La más esperada de todos los tiempos. Rompiendo barreras. Rompiendo barreras. Ella es. Ella es. Caterine. 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 Yo nena consentida. Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí. Desde Río Banco, Ecuador. Te canta. Te canta. Para hacer vibrar a tu corazón. Para hacer vibrar a tu corazón. Caterine. Tu nena consentida. Rescatando nuestra identidad a través de la música. Desde este momento. Desde este momento. Abrimos el mejor espectáculo musical. Señoras y señores. Señoras y señores. Con ustedes. En este escenario. Caterine. Tu nena consentida. Tu nena consentida. Muy buenas noches con la gente linda. Quienes están sintonizando a través de Intivisión. ¿Sí? A través de redes sociales. Muchísimas gracias. Y seguimos. Esto. Para los despechados. Para aquellos que están despechados de la vida y el amor. ¿Sí o no? Aquellos que han enamorado. Un amor que no se debe. Y los que decimos. Que jurado tengo que olvidarte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto saben esta cancioncita? Canten conmigo a través de redes sociales. Quienes están en sus casitas disfrutando de fin de semana. ¿Sí? Quienes están en sus casitas disfrutando de fin de semana. Quienes están en sus casitas disfrutando de fin de semana. Quienes están en sus casitas disfrutando de fin de semana. Quienes están en sus casitas disfrutando de fin de semana. Quienes están en sus casitas disfrutando de fin de semana. Por eso fue tan cruel y me engañó. Dejando mi tristeza y dolor. Ya no resisto más este dolor Por la presión de ese mal querer Ay Dios mío, ayúdame a olvidar Porque sin él me siento morir No entiendo en qué me equivoqué Si así la vida me tocó perder Ahora solo queda resignarme Porque yo no nací para el amor Eso Saluditos a la gente linda de Riobamba, Cajabamba Quien están sintonizando a la familia Mejía Muchísimas gracias a ti Ya no resisto más este dolor Por la presión de ese mal querer Ay Dios mío, ayúdame a olvidar Porque sin él me siento morir No entiendo en qué me equivoqué Si así la vida me tocó perder Ahora solo queda resignarme Porque yo no nací para el amor Y cuando decimos Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar? Si yo te di mi corazón Era todo para mí A la gente de Ambato Muchísimas gracias Para Alexita Guamá Saludos a Yewey Alquil Y a toda su familia Saluditos para mi amigo Jonathan Guamica Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di Todo porque eres de a mí Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor Libera tu corazón Y no me mientas mal Si yo sé que sufres por mí Venga mis brazos de amor Juntos queremos reír Eso, ¿cómo están esos ánimos aquí en el estudio? Para Candelita Waxha Eso, ¿cómo se goza? Para Edison, el papi rey Sí, taluritos también Eso, Mario Cayande Los despechados Por fin de semana Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di Todo porque eres de a mí Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor Libera tu corazón Que no me mientas más Yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor Juntos seremos felices Eso Y decimos Cuando decimos con amor se va Sin razón ni motivos Yo velaré por ti En donde quiera que se, sí o no ¿Cuántos han deseado Que lo vaya de lo mejor? Sí o no Hasta la mano Hasta la mano Hasta la mano Eso es como bailamos Saluditos para mi sobrina Querida también Si, Mayrita Bacilema En Grio Bamba Sí Cantamos Te vas y que será de mí Te vas y que será de mí Adiós pido que acompañe Adiós amor Adiós amor Te vas y que será de mí Te vas y que será de mí Adiós pido que acompañe Adiós amor Adiós amor Ayer en Nueva York, sí, Santipinta, saluditos con cariño, sí Para Inés Rolán, sí, saluditos también, muchísimas gracias Y decimos Nunca tropieces y no se vola la sonrisa del lugar Que Dios te acompañe siempre a tus pasos y bendiga tu vida entera Siempre se alumbra la luz del día, no va a ser tristeza en el corazón Y si la noche se vuelve a embriar, recuerda mi amor y contigo estaré Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido que acompañe, adiós amor, adiós amor Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido que acompañe, adiós amor, adiós amor Eso Yo velaré por ti, mi amor, seré guardián de tus pasos Porque contigo yo estaré, viviré siempre junto a ti En un rincón me haga zapa y lo haga zapa de tu corazón En un rincón me haga zapa y lo haga zapa de tu corazón Yo velaré por ti, mi amor, seré guardián de tus pasos Porque contigo yo estaré, viviré siempre junto a ti En un rincón me haga zapa y lo haga zapa de tu corazón En un rincón me haga zapa y lo haga zapa de tu corazón Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido que acompañe, adiós amor, adiós amor Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido que acompañe, adiós amor, adiós amor Para Juan Carlos Concha, sí, desde Cajabamba Saluditos para gente linda de Cajabamba Y decimos Para todos los increíbles, para todos los drogados Eso Cómo se baila y cómo se goza Con sabor y sentimiento de tu nena consentida, sí Para toda la gente linda de yo en Estados Unidos, sí Quienes están sintonizando a través de las redes sociales Sabes que te quiero, sabes que te amo Te haces la querida, te haces la ronda Sabes que te quiero, sabes que te amo Te haces el creído, te haces el rogado Pero algún día no estarás sufriendo Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo me aleje Eso Cuando yo me aleje Dedíquetas, 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 para todos los celosos Especialmente Mario ¡Suscríbete al canal! 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 de esta campaña el guía de mi casa y un cacauz a y coman esto así me decía el corazón y donde están las promesas de amor para freddy jr dice saluditos para la familia sistemas y saludos allá en Estados Unidos la gente de Cuenca Guayaquil, muchísimas gracias esto por el aprecio y cariño de cada uno de ustedes para la familia guayaquil esto para Franklin Puchas en Río Bamba esto que te ya quieres pan hay pica guacanani canta ju y escamanta es que tu escamanta que te ya quieres pan hay pica guacanani canta ju y escamanta es que yo nunca amanta hay pica guacanani canta ju y escata ya que mi cusipi y la pura escata no hay pica guacanani no hay pica guacanani no hay pica guacanani no hay pica guacanani tú ya no hay pica guacanani así para alejarme así para olvidarte Chuta cuya hija piscan, cunganata yuyani, canta cuya escaman chan, chaita manapunditi. Eso. Quisiera olvidarte, corazón, borrarte de mi mente. Eso. ¿Cómo están pasando en sus casillas por fin de semana en familia? Ya sé que están gozando aquí. Eso. Eso es el amado. Para Oscar Remache, Cícero Rijos también. Para Jonathan Bacquilema. Para JB Studios, sí. Eso, seguimos. Ok, muchas gracias de esta manera, muchas gracias también a Catedrine, con Sandrida, muchas gracias también a todos ustedes. Queremos saludar por acá, dice Papiola, de corazón para ti. Dice saludos a Alicia Mejía de Cicajabamba. Muchas gracias, el saludo cordial inmenso. Para quienes forman parte ya en la noche en este programa de la Conexión de Mix, todos los fines de semana los que están en través de esa parte de la pantalla chica, de su canal digital, la Cobra Uncés. Bueno, Jefferson, si estamos listos maestros, mientras tanto para que ya queremos saludar también para Segundo Morales. Dice saludos desde Quito, desde el norte de Quito, a los grandes amigos que están viendo ya en diferentes partes de la provincia de Chimorazo, en el Cantón, comandad también a los grandes amigos que están sintetizando, maestro. Bueno, queremos también invitarles a que los amigos que sigan inscribiendo, que por acá nosotros estamos dando... Hola. También premios. Acá se lleva una hermosa baila. Quien se atreve a por acá a los números de Guasam. Nosotros estamos con mucho gusto, maestro. Y gracias, y perfecto. Muchas gracias a los grandes amigos. Queremos enviarles el nuevo pasión también. Para todos los que nos siguen visualizando a través de la página oficial de IT Visión. Muchas gracias a los grandes amigos. Queremos enviar también para... Dice por acá, para Mayron, Chico, Pablo. Dice saludos y besos. Dice por acá también. Dice para DJ Juan Carlos Cocha también. Dice a lo máximo. Eso sí, se merece unas javas. Dice por acá también. A los grandes amigos de la Sabanena. Muchas gracias, y señor. Queremos enviarles el nuevo pasión también para Mario Cayambe. Y también para Germán Chorreco. Edinson. Y también para todo el personal. Los grandes amigos también. Quienes forma parte también ya en la parte de la noche. Y también continuamos, cantilita. Continuamos. Muchas gracias, esta Marina. Que también por acá dice Jonathan Bacilema. Pida saludos cordiales. Dice para acá, Dianne, Río Bamba. Los grandes amigos van a ustedes. Señores, señores. Queremos inmensamente saludar a todos ustedes. Va a leer a Maestro. Ok, perfecto. Señoras y señores. En esta mañana queremos darle también los saludos especiales. Dice por acá para Chorreco. Tampagilema. Dice. También para los grandes amigos. Por acá Jackson Dabin. Dice una linda noche. Saludos desde Cajabamba. A los grandes amigos. Muchas gracias también. Por supuesto, para iniciar con la entrevista también. Queremos darle una vez más la cordial. Bienvenida acá a los escenarios, a los estudios centrales de indivisiones. Y para iniciar, ¿quién es Caterine? Bueno, mi nombre es Caterine Bacilema. Vengo de Columbe. Orgullosamente Chimboraseña. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los temas que está trabajando en la actualidad en este tiempo también, Caterine? Bueno, venimos trabajando pues casi últimamente. Cancarulla Pica. Esa. Y ahorita la que sonó primero. Sí, esa he jurado, tengo que olvidarte. Y se viene también la nueva. Próximamente en las redes sociales. Y claro, sí, perfecto. Hasta en la actualidad, ¿cuántos eventos tiene grabados ya, Caterine? Me parece que 14 temas. Me parece, ¿no estás segura? Sí, sí. En el audio y en el video también, ¿no? Sí, audio y video. Perfecto. Ok, perfecto, señoras y señores. De esta manera estamos continuando, ¿sí? Estos días, tal vez algún efecto agendado ya. ¿Cómo se la agendan? Sí, muchísimas gracias por la acogida. Hemos tenido casi por todo, todo alrededor de Chimborazo y también por otras ciudades también, muchísimas gracias. Bueno, ¿dónde nos va a realizar o en qué lugar nos va a realizar? ¿Tiene presentaciones o no tiene presentaciones? Bueno, casi recientemente tuvimos por Cotopaxi, igual se viene pues por San Juan, ya se viene por Guamote, Laine y San Carlos. Me parece que igual ya tenemos casi agendas. Y otras igual que ya por confirmar. Bueno, ¿cuál es el tema que ha visionado, que ha solicitado en medios de comunicaciones, televisivos? ¿Cuál está sonando el tema perfecto? Bueno, Cancaru y Akpika, última que le hice el video, esa también está sonando. Me han pedido, sí, muchos en algunos escenarios que he subido, sí. Me han pedido y ahorita la nueva he jurado, tengo que olvidar. Ajá. Sí, claro, sí, perfecto, nosotros les enviamos saludos especiales. Bueno, guapá, Nix, saluditos. Canterita desde Cuenca, Nix, para Chavito, Fé, 60 mil saludos cordiales, éxitos. Y un saludo aquí, en 15, Colta debe ser, acá le han puesto, Volta, Fé, a la familia Filabunga de Farte, del cojero del ritmo, Wilmer Nix, también hay salud especiales allá, en el Cantón, Colta. A los grandes amigos, muchas gracias. Continuamos, por favor, continuamos allá. Ok, maestro, ok, Catarine, ¿cuál es, alguna promoción, algún disco que está sacando nuevo, por favor, algún temita? Sí, se viene la nueva, ya casi para la próxima semana, me parece que ya estamos en los trabajos, ya por hacer el video. Ok, ¿cuál es el tema que está ya en promociones, también trabajando, no? Sí, me parece que tiene todavía, no creo que tiene, DJ tiene el audio. No, todavía no. Si nos puede ayudar por allá, por favor, ¿cuál es el temita que ya se está...? ¿Cómo se titula más que todo? La canción. Canta con Gaja Nispa. ¿Se puede cantar un poquito de ese temita, por favor? Una partecita, Dios mío. Una partecita nomás. Sí, pero me parece que no tenga todavía el tema, déjenme suerte allá. Acapella, por favor. Sí, sí, para hacer acapella, pero no me acuerdo del tema. Señor joven DJ, por favor. El DJ está olvidado, vea. Y también saludos especiales para Lux y Alex Levan, saludos desde los Estados Unidos, según la Gualcena, también saludos mis amigos desde La Victoria, El Oro, ahí estamos para César Roldán, saludos desde Río Bamba, ahí estamos mis grandes amigos, en los diferentes partes de Río Bamba también, sector La Media Luna, sector de Santa Rocks, a la mayorista, en diferentes partes acá en la ciudad de Río Bamba, también, por favor. Bueno, que por acá queremos saludar, dice por acá, Segundo Canzala, dice, saludos a mis amigos desde La Victoria, dice, muchas gracias a todos los grandes amigos que están en el sector de la Politécnica, a los amigos que están en el sector de la Bella Luna, los grandes amigos, también a todos ustedes. Ahora sí, Catalina, se viene la capela, por favor. Sí. Canta con gareza, yo ya es por el cane, jura tarer cane, jura chete grar cane, azca huatatame, es que causar cane, chaga con garena, manas pudir necho. Y claro que sí, desde un principio ya se va a pegar, yo, mío. Oye, qué bonito. Desde un principio ya se ve que se le va a pegar, chévere. Acá también los éxitos, por supuesto, para Freddy J.R. Saludos a Quito, a los grandes amigos de la capital, a los ecuatorianos, a mí, para todos los grandes amigos allá en Quito, Ecuador, a los grandes amigos de las diferentes partes del mundo, el saludo espacial para todos y cada uno de ustedes. Ok, perfecto. Caterine, ¿cuál es nomazón? ¿Dónde? ¿Con cuál productora o con cualquier audio? ¿Con quién está trabajando más, por favor? Bueno, muchísimas gracias, pues estoy trabajando con Revelación Récord. Proctora, muchísimas gracias también. Angelito Yukilema, sí, con el ingeniero Angelito Yukilema. ¿Y lo que es audiovisual? Hemos estado trabajando con Discomanía, pero estos próximos, creo, se viene con 060 Estudios, John Alex, ¿con John Aquillo, no? Sí. Y claro, sí, perfecto, a los grandes amigos, a mí, a los diferentes, grandes amigos de las diferentes partes, en Epogevía, el saludo espacial también para Lux, dice Kaisa, saludos desde los de San Luis Unidos, para Ecuador, a mi prima Magali, dice el saludo espacial también para Alexita Guaván, dice saludos con Reales desde Cantón de Urua, muchas gracias. Y también, sería bueno darle sus contactos telefónicos, su WhatsApp, para que le fueran a hacer los comentarios, o los mensajes que le fueran a llegar. Cualquier contrato, por favor. Sí, mi número de contacto personal, pues, a 09-85-50-27-86, ese es mi número personal, y el que más ocupo. Ok, discúlpeme por el atletimiento, Catarine, no sé, soltarita, casada, divorciada, no sé, por favor, porque el público quiere saber, ¿ah? No, por el momento, soltera, soltera todavía no, está disponible a las 24 horas, para el trabajo y todo. ¿Para todo el público? Sí, para todo el público. ¿Para los caballeros que... Para los caballeros solteros, ¿seguro? Solteros. No casados. No casados. Solteros, pero que no sean mandarina, dice, como al fondo, Dios mío. Pónganse en filas, para ver. bueno. Germancho, Mario. Ahí están. Nenes. Y con la voz, y todavía con elegancia. Oye, qué bebé, no creo. Bueno, pues, Catarine, entonces, muchas gracias, también a ustedes, que te comparten por acá, dice, un saludo para Luis Miguel Baquineva, dice, si van a ver, si van a ver cantar, dice, por favor, muchas gracias. Bueno, entonces, menos palabras, entonces, solo queremos continuar de esta manera, y ya se vienen más entrevistas, de esta manera, vamos a continuar, con más música, aquí está, en este escenario de la intubesión, tu canal digital, aquí está nuevamente, tu nena consentida, Catarine Baezo. Eso, bueno, seguimos, seguimos, sí. Bueno, muchísimas gracias, Germancho Record, ¿quiénes están presentes aquí en el estudio, sí? Mario Cayambe, Edison, el papi rey, sí, saluditos también. para el Max Mandarina, dice, Mario Cayambe, dice, por acá, sí, se ha escapado, dice, de fin de semana, se ha escapado para estar acá. y para el Max Mandarina, Germancho Record, dice, sí, cuidado, le va a pegar la mujer, dice, por escapar. ¡Gracias! ¡Saludos para José Naranjo, a Jens San Martín! ¡Sí! ¡Saludos para José Naranjo, a Jens San Martín! ¡Sí! Para José Naranjo, sí. Para Corporación Naranjito, dice San Martín, sí, ¡saluditos también eso. Para Victor Tagnay, sí, ¡saludos! Para la gente linda de Riobamba, Guayaquil, Quito, eso Para César Roldán, dice, muchísimas gracias, saludos desde Galte, Bisniac, muchísimas gracias A la gente linda de Galte, sí Para la gente linda de San Juan, eso La gente linda de Ambato, Quito, eso Saludito, sí, con cariño La gente linda de San Juan, eso Hoy te dejo libre para que seas feliz y ya no me culpes más de tus errores Espero no verte y amas mano en mano, así como hiciste conmigo amorcito Olvida el pasado, viva lo presente, no quiero que sufras por lo que pasamos Ojalá algún día trates de olvidarme, porque tú buscaste la vida que llevas Porque tú mismo buscaste la vida que llevas Para Johnny Morales Eso Para Oscar Remaches y saluditos Muchísimas gracias de Intivisión, quienes conforman, sí Para Salomecita, sí, saluditos también Eso Para Angelito Naula Desde Guaquillas a la gente linda de Guaquillas, eso Muchísimas gracias, saluditos para todos ustedes, sí Eso Alta la mano y decimos Como no voy a llorar Como no voy a sufrir corazón Hay tantamana, guacalla Besarse la manito arriba Sí, sí, sí Luis Anidema Luis Anidema, como decimos DJ de otro mundo De otro mundo Alta la mano, alta la mano Alta la mano, alta la mano Sí, sí, sí Ay, ay, ay Para Juan Carlos, cocha, sí A lo máximo, dice Ay, chinga, pabamba, saludos Sí Maita, teman, guacalla Samba, puya y a ripa Ya aquí ni curcanguica Y un cabón puro y uray Maita, teman, guacalla Samba, puya y a ripa Sagi ni curcanguica Y un cabón puro y uray Himatán, charurar gangu Himatán, charrar y curcangu Pujatame y huyare mehr обvinen la calle Quizá sois Pujatoka, sucha, muerte Maitan, charrar y kanguica S Australians chis Pujating en paz Banca y appeal Maita, chinga sabor y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Algo de la mano a la gente linda más alegre de Quito Saluditos a James Quito Para Fabián Baquilema y su querida esposa Mayrita Janel Y para mi pequeño travieso John Adair Para el dueño de mi alegría, Kilian Kaysa Y para mi nena hermosa, Johanna Karujetitarengi, Karuladindurengi Nyuganchisumakuyayka, Amachigachigichu Yuyarishkaurantik, Tizkazakayakusa Kamantayachangapak, kawamparlakungapak Para Jostipauntis, estamos pulviela, dice, sí Eso Jamás promesa rurrachka, patachistigra pika Karzara sopien erganche, chaita pispas pechishu Maytarishpa, maypikaspa, iskigyami purishu Chaita amas costarilgenishpa, marinerkangin Así me decías, corazón, las promesas Que juntos compartimos los más bellos momentos ¿Sí o no? Eso Para Jimena Inga, saluditos también Para Mayrita Carvache Desde su casita, Río Bamba ¿Sí o no? Eso Saluditos para Elías y Uquilema, sí Esa es la mano Los que están disfrutando a través de las redes sociales En sus casitas Los que están pasando en familia Cuídense Bendiciones Que mi Dios los bendiga Sí, día tras día Muchísimas gracias Eso vamos a ir Luis Anilema Suerte la pista Sí Eso Para los que están cerveciando en el estudio Eso Para Mario Cayame Hermancho Records Edison El papi rey Sí Para Eric Y un canto Hay en los Estados Unidos ¡Vip! 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 Para aquellos que han quedado solitos para agencia de viajes Michael Fernando Allenquito ¡Gracias! 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 Estoy en Santa Elena, sí Saluditos para Jorge Bacilema Estoy su querida esposa, Erika, sí Segundito, Kishpe Esto desde Machachi, sí Saluditos a la gente linda de Machachi, sí Saluditos para Jorge Bacilema Ay, mi Arquimí, mi Macau, se te chariço Canca, casa domingangui, yuca, la soltera cani Eso, para todos los solteritos Los que han enamorado de un amor reivindos Y los que tienen un amorcito a la distancia Los que tienen un amor allá en Estados Unidos Eso, para Daniel Morocho dice Saluditos también Eso, el Edison dice que tiene un amor a la distancia Eso, el Mario dice igual y yo Germancho dice igual O sea, todos tienen un amor a la distancia Eso, y decimos Suelta la pista, DJ Suelta la pista, DJ Este dilema como suena y dice Ay, mi amorcito ¿Dónde te encuentras? Eso Para Amba y Don Chico Malo Eso, saludos con esa temita Nos aplicamos y será amanecida Saluditos desde la península de Santa Elena Eso Para Wilmer se verá también Si, saluditos Para la gente linda de echar casa Ay mi amorcito, ¿dónde te encuentras? Cariñito mío, ¿dónde te encuentras? Ay mi amorcito, ¿dónde te encuentras? Cariñito mío, ¿dónde te encuentras? Florcita azulita, me llamabas tú Chiquita bonita, me decías tú Florcita azulita, me llamabas tú Chiquita bonita, me decías tú Así me decías, cariñito, ¿dónde te encuentras? Y yo no, Jimena Inca, ¿cómo decimos? Siempre me decías, amorcito mío Nunca en la vida nos separaré Nuestro amor es grande, nuestro amor es puro Y los dos juntitos siempre viviremos Nuestro amor es grande, nuestro amor es puro Y los dos juntitos siempre viviremos Para María Elena, con Durilema, sí, saluditos Estamos en Chintonía, dice acá en la Valle de los Chillos ¡Eso! Para Luis King, que hoy princesa Un gusto desde la provincia de Pichincha Bendiciones, Catarina, dice Muchísimas gracias también Bendiciones para todas tus familias ¡Eso! Para Edwin Saludos, tengo amote Para el amor de mi vida, dice J.D., lo quiero mucho ¡Eso! Amor y cariño que tú me brindaste Nunca en la vida me podré olvidar Amor y cariño que tú me brindaste Nunca en la vida me podré olvidar Siempre te estarás en mis pensamientos Aunque tu presencia ya no esté junto a mí Siempre te estarás en mis pensamientos Aunque tu presencia ya no esté junto a mí Aunque tu presencia ya no esté junto a mí Siempre vivirás en mi corazón Tu partida duele, amorcito mío Ahora que no estás juntito a mi lado Tu partida duele, amorcito mío Ahora que no estás juntito a mi lado Siento un vacío en mi corazón Solo pienso en verte, cariñito mío Siento un vacío en mi corazón Solo pienso en verte, cariñito mío ¡Eso! Muchísimas gracias Hasta la próxima oportunidad ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!